y Flowmaster, así como reparación de cualquier tipo de radiador y tanques de gasolina atendido por su propietario especialista, Guillermo Méndez Tobilla. Te esperamos en la calle Fernando Solís número 1018, Colonia Lomas del Gallo, en Guadalajara, Jalisco, o llámanos a los teléfonos 33 14 27 24 04 y al 33 11 34 74 05 mofles y catalizadores Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network, continúa con nosotros Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de Guanatos FM punto network ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 El gobierno actual, los naranjas, se han dedicado a precarizar la estabilidad laboral. ¿A qué me refiero? A que cada vez más hay nombramientos de trabajadores que son eventuales, supernumerarios, sin número, por contratos y pueden pasar años y siguen así, sin prestaciones. Les pagan lo mínimo que existen, no les dan ninguna prestación. Por eso, este es el contexto en el que tenemos. Y cuarto tema, o cuarto contexto de este asunto, es que en los procesos electorales, ¿por qué mantiene el gobierno del Estado y de algunos municipios y ópedes a miles de trabajadores sin estabilidad laboral? Primero, para pagarles menos, pero segundo, porque son los sujetos que en estos momentos electorales son más vulnerables a ser extorsionados. Porque no solamente extorsionan al trabajador directamente, diciéndole tienes que repartir calcomanías o tienes que apoyar a tal o cual candidato que es del grupo gobernante, sino además tienes que traer la lista de 10 familiares con las INES para seguir apoyando. Si no, te quedas sin trabajo. Y entonces ya tenemos todo el contexto de lo que pasa en Jalisco. Es decir, primero, no tenemos estabilidad laboral real. Segundo, los tribunales de arbitraje y escalafón no nos garantizan que si hay un abuso rápido nos puedan resarcir en nuestros derechos. Y tercero, bueno, los funcionarios están utilizando estas condiciones precisamente para extorsionar a los trabajadores y que puedan ellos ser utilizados en las campañas electorales. Sabemos que a muchos los están activando, o así les dicen, pues, fuera del horario de trabajo y los sacan para ir a apoyar a los candidatos. Por eso algunos mítines se ven muy nutridos. Habría que preguntar si toda la gente que está ahí va por ganas, por convicción, o está obligado. A todas esas miles de trabajadores que lo están obligando, desde aquí les decimos con todo respeto, sabemos que están siendo obligados, pero el día de la votación, ojalá voten a conciencia y no por los verdugos. Ojalá no les den el síndrome de Estocolmo y se enamoren de sus verdugos y los sigan apoyando. Bueno, ese es el contexto de este programa. ¿Y por qué? Porque tenemos dos casos concretos, uno más con mayor antigüedad del compañero Guzmán, que también por andar luchando por utopías de justicia laboral en protección civil del Estado, por estar pidiendo que los mínimos de la ley, ni siquiera pedimos más prestaciones, sino que lo mínimo de la ley se aplique a los compañeros que trabajan en protección civil del Estado. También le dieron gas, lo corrieron, lo despidieron, sin un procedimiento, y no tiene un año, dos años, tres años, cinco años, tiene 20 años laborando, por amor de Dios, y sin ningún señalamiento en contrario. Y ahí no les importó. Vamos a pasar más adelante este video, y en este contexto también vamos a preguntarle a la compañera que nos narre su experiencia. Pues primero, ¿qué le dio por decidirse a ser bombero? Una situación muy complicada, la verdad, y sí, es una tarea muy noble, pero la verdad es que ya las condiciones, ya te darás cuenta de cuáles son las condiciones laborales. Pero vamos a arrancar también con un video que proporcionó aquí el compañero Miguel, de un dirigente charro. ¿Por qué tienen que ver los dirigentes charros? Bueno, porque hay un contubernio entre las partes patronales abusivos y los sindicatos charros que permiten estos abusos, o que mantienen a los trabajadores incluso asustados y amenazados para que no se defiendan. Eso creo que sucede en Protección Civil del Estado, creo que sucede en Guadalajara, y no sé qué tanto sucede en Zapopan, pero creo que es la constante, creo que es una constante de los naranjas. Bueno, Inge, si nos puede apoyar con el primer video donde está este dirigente naranja. José Miguel, buenos días. Buenos días. Usted hace las veces de Juan Pelayo, aquel líder sindical. Zafo, dijera que el verdad, pero bueno, mira, así es. José Miguel, bueno, yo no trabajo en la función pública, pero yo sí le preguntaría lo siguiente. Dígame. Para los jubilados o pensionados y para los activos del Instituto de Pensiones, ¿cómo confiar en un líder sindical como usted, que en su perfil de redes sociales como Twitter, está bien abrazado del gobernador, casi casi como si parecieran hermanitos o hermanos? Uno dice, no, bueno, pues usted defiende los intereses del gobernador, no lo de los trabajadores. Obviamente, una cosa es que los protocolos a los que nos lleva a estar en esta federación mayoritaria, tengamos que estar en esos eventos. ¿Qué certidumbre pueden tener los trabajadores que usted representa el hecho de que no se hayan manifestado o no hayan convocado una movilización como la que vimos aquí? O sea, ¿qué certidumbre les da usted a ellos? Le voy a decir por qué no hicimos esa manifestación, porque todavía no hay una ley, o sea, no nos han presentado una reforma para empezar. Y por último, ¿usted estuvo de acuerdo en que con los fondos de los trabajadores y jubilados se construyera la ciudad laboral? Mira, ahí quiero ser bien claro. Tú, si fueras una persona, un empresario cualquiera, todo el mundo quiere hacer negocios con el gobierno y lo sabes tú, muy claramente, ¿no? Ustedes a lo mejor reciben ahí un beneficio, pero ¿de quién es el negocio mayoritario, como dirían? ¿De Héctor Pizano, del gobernador o de quién? No, bueno, aquí el negocio es para el Instituto de Pensiones del Estado. Bien, pues José Miguel Leonardo Cisneros, dirigente de esta federación de sindicatos, 28 mil personas, nos dice usted. Le agradecemos hoy por su tiempo, pues vamos a estar atentos, sobre todo al desarrollo de estas conversaciones de manera formal. Oiga, por último, antes de despedirnos, ¿tiene usted algún parentesco con Carla Andrea Leonardo? Sí, ella es mi hija. Ah, con razón, ya encontrábamos. Le agradecemos mucho, dirigente, que esté muy bien. Sí, Leonardo, hasta luego. Hasta luego. ¿Qué le preguntaste, Jonas? Lo que pasa es que, digo, no es ningún secreto, finalmente se trata de una regidora. Ay, terminó así como diciendo, ay, ¿para qué me preguntas? Pues bueno, el dirigente sindical, pues es padre de una de las regidoras del Ayuntamiento de Guadalajara, ¿no? Es un tema de interés público. ¿Eso se puede? Él es dirigente sindical y su hija contendió en unas elecciones, es regidora por el Partido Movimiento Ciudadano. Bueno, luego ahí se empiezan a explicar algunas cosas, ¿no? Este dirigente naranja, que es el dirigente de la federación mayoritaria, porque la inflaron el gobierno, le infló y le infló, le infló. Miguel, ¿qué comentario te merece este líder sindical? De verdad que, como bien dice una fichita, otra de las lindezas, ¿no?, que operan para el aparato de este gobierno emesista. A mí, de verdad que, yo lo que puedo expresar, y de verdad que les mando este mensaje a los compañeros, antes que nada, es, ¿qué es lo que define, qué es lo que le da el valor a un sindicato, federación o un sindicalista, la legitimidad, ¿no? Y qué certeza puede darles una persona así a los trabajadores cuando los utiliza como moneda de cambio, y de esa manera es como él llega a trascender. Y lo vemos también en la misma coordinación, les puedo comentar a los compañeros, y de verdad, esta frase es célebre, el pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. O sea, estos personajes ya han hecho estas acciones de manera repetitiva, lo hizo Juan Pelayo en esa misma, nada más cambian los rostros, pero siguen estas mismas políticas nefastas, ¿no?, y siguen lucrando con los derechos de los trabajadores. Entonces, de verdad, pues, ojalá que los compañeros despierten esa conciencia de los trabajadores. Y es importante en estos momentos del proceso electoral, pues, que no se dejen engañar por dirigentes sindicales que nos quieren obligar a votar por cualquier partido. El voto debe de ser libre, secreto, a conciencia, pero sí deben de evaluar si son nuestras partes patronales, si mejoraron nuestras condiciones laborales o empeoraron, y si al final del día cumplieron con todo lo que tenían que cumplir en la ley para nosotros o no lo hicieron. Carlos, ¿qué te parece esta situación? ¿Qué opinas? Pues yo creo que está malísimo todo esto, porque al final de cuentas, el Messi se ha dedicado a hacer eso. ¿Qué es lo que hace? Agarra a la gente, la sacaría con un dirigente, mete a la gente, las presionan, los meten, y obligan a votarlos. Pero es mal por la gente, porque al final de cuentas, pues, el voto es libre, tú puedes votar por quien quieras. A lo mejor es ir a la corriente para que no te corran, pero al llegar tu vota por tu mejor decisión. Bueno, aquí me parece también algo relevante, que de alguna manera los funcionarios ligados a MSC se han dedicado a hacer este sindicalismo, de hecho hicieron un sindicato ahí en Protección Civil del Estado, que decían orgullosamente que eran esquiroles, se asumían como esquiroles, y lo decían, decían, somos los esquiroles, o sea, no sé si no entendían, o en un arranque de honestidad, si somos esquiroles, ¿qué significa ser esquiroles? Pues significa que están del lado de la parte patronal, no del lado de los trabajadores, este grupo de esquiroles que ahí están, y hoy, no sé, está medio complicado el asunto, porque hay dos sindicatos, creo que de los dos no se hace uno, hay un tercero que está, pues, en nacimiento, ya nació, falta todavía ahora que camine, es un recién nacido, pero a lo que voy es que, si los trabajadores debemos ser muy conscientes de quién es nuestro dirigente, qué interés se representa, desde dónde nos está caminando. En este contexto, fuiste despedido también, ¿no? Sí, claro, fui despedido por un amigo, porque ellos iniciaron con sus sindicatos, Quirol, y ellos mismos llegaban a amenazar, a este, pues sí, amenazo y directamente, soy patronal, y si no te matas conmigo, te corro, y si no te voy a cambiar de base, te voy a mover, de esa forma empezaron a presionar a la gente. Cosa que hacían. Cosa que hacen todavía. Que hacen. Que hacen todavía, entonces el líder ahí, ya ni siquiera está trabajando ahí. Supongo que te hicieron un procedimiento administrativo, y siguieron todos los pasos de la ley para despedirte, ¿no? Claro que no, si yo llegué un día común, como un 15 o 16 de diciembre, ingresaba a mi guardia, y ya tenían puertas cerradas, tres vigilantes, tres operativos, el coordinador jurídico, y tenían todas ahí adentro. A ver, vamos a ver las imágenes, Inge, si nos puede pasar el TikTok, por favor, que haya ahí, para revivir esos momentos. A ver, ¿por qué motivo no me dejan entrar? Usted te acabo de explicar. ¿Por qué motivo no escuchar? Perdón, ¿me puede decir por qué motivo no me va a dejar? Te acabo de explicar. No, explíqueme otra vez, por favor. Te acabo de explicar, no me agradezco. Yo trabajo aquí en la unidad estatal, usted no me está dejando entrar, y usted trae un cheque aquí con un finiquito, me está diciendo que estoy corrido. ¿Cuál es su nombre, licenciado? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Yo te expliqué. ¿Cuál es su nombre? No vengas a perturbar el orden. No estoy perturbando el orden. Yo vengo a trabajar en mi día de guardia, hoy, que es día 15 de diciembre, no me están dejando entrar a la base aquí, a la unidad estatal de prisión civil, los dos licenciados. ¿Licenciado, me regala su nombre? Ya lo sabes. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ya lo sabes. ¿Me puede regalar su nombre? Ya lo sabes. Porque eso va a ir al Facebook y va a todos lados, para que sepan lo que están haciendo. Es ilegal lo que están haciendo. Tiene que haber una justificación, una razón, o algo que hayas hecho en contra de la ley o de la dependencia. Y hasta ahorita, mi trabajo está bien hecho. Entonces, no pueden hacer esto ustedes. Se los vuelvo a repetir, aquí estoy en la unidad estatal, no sé la orden de quien sea, licenciado Jorge López se llama, que es el que está aquí hablando, para que lo ubiquen y lo conozcan. Es el mismo que está prohibiendo la entrada, por orden no sé de quién, para que sepan. Entonces, al final, van a ver aquí cuál es. Aquí está el otro licenciado. Licenciado, usted sabe que es ilegal, esto que están haciendo, licenciado. No se preste para esto, licenciado. Usted sabe que esto es ilegal. Usted bien lo sabe. Gracias. Entonces, aquí está también el otro licenciado, que sí sabe que es ilegal, y él dice que está apalancado, por no sé quién, y que él es muy, muy este licenciado, y está ahí su finiquito, su cheque aquí. ¿Me puede mostrar el cheque, por favor? Ya te lo ha mostrado, lo que me lo puedo mostrar. No. Muéstrame el cheque, para que todo el mundo lo conozca, para que todo el mundo sepa. Muéstralo, muéstralo. ¿Me lo puedes mostrar? ¿Me lo puedes mostrar? Ok. Dice que lo puedo mostrar, voy a entrar yo a la base, voy a entrar yo aquí a la base, me tiene encerrado, aquí está ahí, me tiene encerrado, está ubicado aquí, la puerta, mi licenciado, ahí viene el otro, vienen todos aquí, entonces, no me pueden dejar entrar, dicen ellos que estoy, de este corrido, entonces, para que vean, aquí la licencia. De aquí lado están ahí, todos los comandantes, el secretario, para que vean. ¿Ya se va, licenciado? ¿Ya se va? ¿Dónde va, licenciado? ¿No me voy a dejar entrar entonces a la base, a trabajar? No me puedo notificar, dígame, a mí, dígame, ¿por qué me está corriendo? Dígame, ¿por qué me está corriendo? Dígame, ¿por qué? No me estoy exhibiendo, no me pegues, no me pegues, aquí me está golpeando el licenciado, y me está aventando, ¿eh? Me está aventando, para que quede evidenciado, lo que está haciendo el licenciado, es el licenciado, el coordinador del jurídico, Jorge López, que está actuando ilegalmente, según él me quiso someter, según él me quiso amenazar, diciéndome que estoy corrido, a mí que me diga el asunto, la razón y el motivo, trae un finiquito, a ese no importa que tenga un cheque, licenciado, ¿se cuento es su cheque? A mí nomás, dígame usted, a mí nomás dígame usted, el motivo y la razón, a mí, dígame, ¿usted está acostumbrado? ¿Usted está acostumbrado a ser? No, usted está diplomando el orden, porque usted no me está dejando entrar, usted no me está dejando entrar, ¿cuál es el motivo? ¿Me puede decir el motivo? ¿Me puede mostrar el motivo? Dígame el motivo, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo, licenciado? ¿Cuál es el motivo, licenciado? No, 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 dígame, aquí estamos grabando en vivo, y aquí estamos ir sacando, me tiene que decir usted, la gente debe de verlo, ¿cómo va a actuar usted, licenciado? Usted es ilegal, no se pega derecho, licenciado, ahorita me está diciendo. Bueno, no tengo que hablar con usted, licenciado, espéreme, mi anuncio en la demanda, me voy a procedimiento, porque es ilegal lo que está haciendo usted, licenciado, es ilegal, licenciado, usted es un coordinador jurídico, debe de tener una respuesta, debe de tener, médico, tiene que ver una causa justicia, y razón para que haga eso, ¿verdad? Mire, aquí se los pongo, es el licenciado de la unidad estatal, por si alguien lo reconoce, lo ubica, y sabe, él es el coordinador aquí, donde hace los procedimientos mal, donde quiere amenazar, donde quiere someter a la gente, quiere correr, ¿por qué? porque están creando un sindicato patronal, entonces, a ese sindicato, están con ellos, y están moviendo todo, están haciendo todo, están generando todo, quieren mover y quitar el contrato colectivo, entonces, necesitamos, que sepa la gente, y que se informe, de lo que está haciendo, licenciado, Jorge, López, dice que él es político, y que tiene gente en apoyo, entonces, no se vaya, licenciado, venga para acá, por favor, venga, me está prohibiendo la entrada, me está prohibiendo la entrada, trabajar el día de hoy, perdón, 15 de diciembre, 2023, donde según él, me está corriendo, entonces, aquí queda la evidencia, con esto vamos a presentarlo, para que sepan el procedimiento legal que hay, no pueden estar haciendo esto, señores, ya estamos enfadados, y hartos de lo mismo, que diario quieren someter, amenazar, y con esto quieren, enseñar a decir a la gente, que van a hacer y deshacer, espero, y el director general, de la cara, igual que el director Zavala, den la cara a los dos, y que sepan lo que están haciendo, a sus abogados, porque esto es ilegal, de cómo se respeta, el debido proceso, por los naranjas, incluso me llamó la atención, que traía una carpeta naranja, que fue con lo que la despidió, pero ese es el asunto, pues ese abuso de autoridad, y no hay nadie, en que los modere, es decir, el titular de protección civil, donde estaba, creo que de vacaciones, pero yo creo, que no solamente, en el tema del sindicato, lo que está pasando, en protección civil, es que lo están saqueando, lo están saqueando, 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 el uno, y el dos, están haciendo muchos negocios, están desviando recursos, ya lo hemos denunciado, pero no hay eco, en este asunto, y yo creo, que precisamente, por eso, por esos, desvíos de recursos, no quieren testigos, no querían un sindicato, independiente, que estuviera ahí, verificando, que pudiera exhibirlos, porque incluso, si se revisa el patrimonio, del uno, del dos, ya subió, sus carteras, ya se abultaron, sus cuentas en el banco, ya crecieron, ¿de dónde? Y también hay un personaje, aquí tenebroso, más adelante, lo retomaremos, este, tal, Jair, que es un personaje siniestro, que anda ahí polulando, es un tipo, nefasto, porque, ha utilizado, el tráfico de influencias, precisamente, del gobierno del estado, para manipular, parece que él es el titular, de protección civil del estado, a él se lo encomendaron, políticamente, no lo sabemos, pero ese es un contexto, ¿por qué queríamos pasar todo esto? para darle ahora, la voz a la compañera, que sufrió, una situación, desde nuestro punto de vista, terrible, la despidieron, por no alinearse, políticamente, con quien gobierna, en el municipio de Zapopan, y, bueno, esto, deriva en muchas cosas, además de las repercusiones laborales, aquí sí debería haber, un pronunciamiento, de las autoridades, electorales, porque así como la compañera, que aquí cuando menos, ya tiene rostro, ya apellido, hay cientos de compañeros, que están sufriendo, las mismas condiciones, los están extorsionando, para que apoyen, a los gobiernos, en turno, o pierden su trabajo, compañera, si fuera tan amable, es de explicarnos, su experiencia, primero, quién es usted, en qué labora, cuánto tiempo tiene labrando, y por qué es bombera. Muy bien, mi nombre es, Karime Sofía, Ramos Figueroa, tengo, bueno, tenía siete años, un poquito más de nueve meses, trabajando ahí, a la coordinación de, Protección Civil y Bomberos de Zapopan, entré en junio de dos mil dieciséis, la, creo que fue la antepenúltima vez, que se hizo ingreso, bajo convocatoria, bajo exámenes físicos, médicos, nutricionales. O sea, no fue de DASO, usted sí entró a un concurso. Sí, así como entró toda mi generación, posteriormente fue, la academia, que duró tres meses, termina la academia, y, si tú cumplías con los requisitos, o sea, si habías aprobado las materias, pues, continuabas, si no, pues, las gracias. Entonces, hasta cierto punto, había sido, de manera, pareja, para todos. La razón del por qué, soy bombero, mi hermano, es bombero de ahí, de Guadalajara. Ah, ya lo trae en la familia, de alguna forma. Sí, él, este, tiene, como, veinticinco, veintiséis años de, de bombero, o sea, es muchísimo más grande que yo. Yo, cuando lo recuerdo, yo estaba muy pequeña, nos llevamos veintidós años de, de diferencia. Entonces, este, yo lo veía, me gustaba mucho visitarlo, siempre he estado en base cuatro, y, este, pues, me llamo, posteriormente yo, cuando hice mi selección, hacia la carrera que quería estudiar, vi que estaba la carrera en UDG, de técnico superior, universitario, en seguridad laboral, protección civil y emergencia, hice trámites, ingresé, y, justamente, cuando iba terminando, fue cuando tuve la oportunidad de entrar a, a bomberos de Zapopan. Eh, sí ha sido muy complicado, ustedes, ya me ven, estoy, la niña, le dijeron al inicio, también allá en bomberos, me conocían como la niña bombero, porque, pues, me veían y, y estaba muy pequeña, este, muy delgada, y, efectivamente, no fue tan sencillo como parecía, eh, principalmente, la problemática de conseguir un equipo de protección personal a mi tamaño, eh, compañeros que decían que yo no merecía estar ahí, porque me les iba a morir en un incendio, o algo así, a final de cuentas, qué bueno que esperaban cosas malas de mí, porque no fue así, siempre resultó de manera próspera para mí, demostré mi trabajo, y, este, eso siempre me ha mantenido. Para noviembre de, de este año que pasó, en el dos mil veintitrés, pues, hace, están previo a que cambie la administración, y se nos empieza a solicitar que apoyemos a, a la pre-campaña del partido Movimiento Ciudadano. ¿Quiénes le solicitaron esto? Inicialmente fue por un compañero de, de con nosotros Razo, pero viene la orden derivada del comandante, el doctor Carlos Carvajal, cabeza de vaca, bueno, no sé si lo pedís antes al revés, pero, eh, quién es el, el que está haciendo como que todo ese movimiento, vaya. Sí. Entonces, llega el compañero, me, me dice, estábamos en un inter de, cambio de turno, y me dice, oye, ¿sabes qué? ¿Ya sabes cómo va esto? Eh, tienes que apoyar. Entonces, pasa que, nos timbran, hay que pasar las novedades, y me dice, ¿qué onda vas a apoyar? Y le dije, la verdad es que no, yo no. Digo, a mí no me contrataron para eso, mi trabajo es, hasta lo que se hace en bomberos, y tan, tan. Le digo, no va más allá. Y me pregunto, ¿no vas a hacerlo porque no tienes tiempo? Porque le digo, no, pues el tiempo es otra cuestión, o sea, tengo a mi bebé muy pequeña, y sí, efectivamente me, me quita, bueno, le dedico mucho tiempo, pero a final de cuentas, no es precisamente por eso, realmente es que lo que ustedes están haciendo es un delito, y yo no soy parte de eso. A mí sí me enseñaron de valores, en mi casa, y a mí me dijeron que las cosas que están mal, no se tienen que hacer, entonces no soy partidaria de eso, no soy parte de ese partido político, y no lo voy a hacer. Posteriormente me dijo, ¿sabes qué? Ya sabes, los que no quieren apoyar, se van a la lista negra, y los de la lista negra ya no se les renueva el contrato. Para esto era como 13, 13, 14 de noviembre. Nos avisan al día 24 de noviembre, que ya llegaron los contratos. Entonces, nos avisan de horas, a las 10 de la mañana, y tienen hasta las 12, y máximo a las 2 de la tarde, para que vengan a firmarlo, porque si no, se van los contratos. Entonces, yo estaba fuera, y traía a mi bebé, y pues yo no me podía mover, entonces hablo y les digo, oye, ¿sabes qué? No me puedo presentar ahora a firmar, hay manera de hacerlo hasta el día lunes, o algo así. Y la que me contesta, me dice, ah, no se preocupes, el tuyo todavía no está. Nos vemos aquí el lunes. Y dije, ah, bueno. Los que firmaron el lunes, perdón, el viernes, fueron los que recientemente habían estado, habían ingresado a bomberos, y que estaban en ese momento en lo que era la academia. Y tal cual, así a todos les dijeron, ¿saben qué? Pues pasen con el comandante Carvajal, y sin teléfono ni nada, y esperen orden. Él los tiene en los contratos, entonces ya, pues, unos en silencio no decían nada, pero solamente decían, pues ya sabes, tienes que apoyar. ¿Se metieron a todo el grupo? No, los va pasando uno por uno. Los citan a todos en una misma hora, y así uno por uno, uno por uno. Y les lee ahí la cartilla, los extorsionan, pues, así es. Descaradamente. Realmente no sé cuáles son, qué es lo que precisamente les dicen, pero todos salieron mencionando que, pues, en efecto, o sea, tienes que apoyar al partido. Llega el día lunes, y yo traía a mi bebé, porque le acabamos de poner vacunas, y me la llevo. Entonces, todos estaban así como que muy bien en silencio, hasta caracterizas esas miradas, ¿no? De las últimas horas. Que ya sabían algo. Sí, ya, algo iba a pasar. Entonces, este, dije, pues, traigo el teléfono, empecé a grabar, y yo puse mi teléfono entre mi bebé y yo, y no la solté, todo el tiempo la tuve abrazada, y paso primero a Recursos Humanos, y en Recursos Humanos me dicen, ay, no, es que aquí no es, es con el comandante Carvajal. ¿Sí sabes a dónde es? Y les dije, no, la verdad es que no, ni sé dónde es. Y ya me dijeron, no, pues, vamos caminando, y se escucha en el video que vamos caminando y todo, llegamos, y ya este, eh, estoy esperando ahí afuera, me encuentro con un compañero, y este me dice, pues, ya sabes a qué vamos aquí, dice, pero ahí te va. Los que pasan con Carvajal, es porque aquí te tienes que, este, perfilar, o sea, tienes que seguir la orden, hay que apoyar a los meetings, y no sé si te pidan INE, te pidan gente, o qué es lo que te vayan a pedir, pero aquí hay que, aquí es donde dice, si sí lo haces o no lo haces. Si tu contrato no está aquí, está con la jefa de recursos, la de administración, y si está con ella, es porque ya te despidieron. Entonces dije, pues, bueno, pongamos, hay que ver qué, hay que esperar a ver qué pasa. Y ya, este, se pasa mi compañero, sale y me dice, tal cual, hay que apoyar al partido. Me, me asomo yo, y sale el, pues, no sé si es secretario del comandante Carvajal, y me dice, Karime, tú no deberías de estar aquí. Y le dije, pues, aquí me mandaron. Y ya sale el comandante, me saluda, y me dice, no, tú no, tú, tú aquí no está tu contrato, yo creo que eso lo tienes que revisar allá con, con la de administración. Y dije, oh, ok, ya me pasan con la administración. Me hicieron esperar dos horas. Porque me decían, ah, es que está ocupada, está comiendo, está eso, y les dije, bueno, ustedes me citaron a una hora, y yo estoy aquí. Con un total desprecio, por los derechos de los trabajadores. Claro, y yo le dije, ¿saben qué? Traigo a mi bebé, le acabo de poner vacunas, y pues yo ya me quiero ir. Y no, es que espérate, y espérate. En ese momento, yo le hablo a mi abogada, y le dije, ¿sabes qué? esto me suena que ya me van a despedir, y la razón es porque no quise apoyar a Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué me aconsejas? Y me dice, todo lo que te den, toma evidencia si puedes, y si no, no firmes nada, por favor. Ok. Ya después de mucho tiempo, ya me dicen, ay, ya, que se pase. Y ya me paso, y en efecto, pues la licenciada, muy amable, ay, Karime, qué gusto verte, tu bebé, qué hermosa, y que no sé qué. Y yo, sí, 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 a lo que vamos. Y ya me comenta, ¿sabes qué? Pues malas noticias. Tu contrato ya no llegó. Se hizo una evaluación, después de casi ocho años, y resultó que no eres apta para esta coordinación, ni tampoco para ser bombero. Y le dije, sí, digo, ¿y con base a qué? ¿Qué fue lo que hicieron? He estado en administrativo, y nunca se me mencionó algo que fuera alguna negligencia, omisión, nada. Dije, he estado en el COE, que es en el Centro de Operaciones de Emergencia, y estuve un año ahí por el tiempo de maternidad, y no, al contrario, creo que fue al revés, o sea, en lugar de ser algo muy malo, mi trabajo fue muy bueno, y fue destacable, y pues en el área del operativo no me puedes decir eso. Yo sé que no soy tan fuerte como mis demás compañeros, pero sé trabajar, y si no, ¿desde cuándo ya me hubieran quitado de ahí? Entonces ya me dijo, no, es que las evaluaciones no te las puedo mostrar, no las tenemos, las acaban de hacer, le dije, bueno, ¿y a qué hora me informaron a mí? Si voy a estar expuesta a una evaluación, me tienen que informar, me tienen que decir, oye, pues si va a ser teórica, si va a ser práctica, de la manera en que sí, yo tengo que estar enterada de, y ya me dijo, pues mira, eso es lo que yo tengo, le dije, bueno, o dígame la verdad, si es por eso, o es porque no quise apoyar a Movimiento Ciudadano, y pues ahí se puso muy histérica, en mis 20 años de servicio, jamás me he visto involucrada con eso, y pues se puso muy enterada, y le dije, bueno, entonces, dígame por qué es, y ya me dijo, pues yo solamente te voy a entregar este documento, quiero que me lo firmes, y ahí decía, efectivamente, término de contrato, y con la fecha del 31 de diciembre del 2023, y me dijo, y sabes que a partir de las cero horas, del primero de enero, tú ya no perteneces a esta coordinación, y no tienes nada que hacer aquí. Se cambió su actitud, primero es muy bonita, no, esos DRH son cosas sacadas, quién sabe de qué calabuso. Pues bueno, tienen que ponerse en el papel, ¿no? Entonces, pues ya les dije, no le voy a firmar nada, si quieres, espérense, porque me dice, no, tienes hasta las 2 de la tarde para firmar, y me dije, no, pues no le voy a firmar, y voy a consultarlo con mi abogado, y a partir de ahora, todo, 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 todo va a estar enterado de mis abogados. Ah, bueno, me retiro, y luego, este, oye, que ya no te renovaron contrato, oye, que no te renovaron contrato, yo les dije que no voy a apoyar. No, y, ah, después me dijo, ¿sabes qué? Acércate con el comandante Cacho, y, pues ahí ponte a disposición, a ver qué, qué te dice, o con el comandante Carvajal. ¿Para qué? Pues para lo mismo, les dije, no voy a hacer eso, y no me voy a prestar a esas cuestiones. Entonces, este, pues, llega el 31 de diciembre, me toca mi guardia, estaba de 24 horas, y a las 0 horas, con 12 minutos, estuve, ¿qué orden hay para mí? ¿Qué orden hay para mí? No, pues ninguna, había un incendio en, en los guayabos, ah, nos va mucho, incendio en la composta, y les dije, pues aquí están todos reunidos, y una vez que me digan que va a proceder conmigo, y, no, pues, a la espera, la espera, yo no me puedo esperar, porque a partir de esa hora, ella me dijo que yo ya no pertenezco a esta coordinación, a menos de que ustedes me traigan mi contrato a estas horas, yo se los firmo sin ningún problema, y seguimos laborando. Entonces, ya llegó una orden que me retirara de la base, que sacara mis cosas, y, bueno. Entonces, pues yo por lo que hice, saqué mis cosas, y a las 0 horas, con 45 minutos, ¿de acuerdo? Me retiré. Después de esto, me tomó, cierto tiempo, bueno, hice mi demanda laboral, efectiva, porque dije, me están despidiendo por algo injustificado, pero me tomó un tiempo yo decidirme, porque estaba como en la creencia de, y no, me van a hablar y me van a decir, ah, caíste, era broma, no sé, ya reflexionamos y te vamos a regresar, ¿no? Y, y no había hecho nada por la vía legal, bueno, externo a mi demanda laboral. Posteriormente, dije, no, ¿sabes qué? Ya pasó suficiente tiempo, estuve contactando al comandante intermunicipal, Sergio, nunca me contestó, ni mensajes, ni llamadas. Contacté a mi director, a no, mi coordinador, el comandante Mario, mensajes, llamadas, y nada. Entonces, dije, bueno, yo creo que ya no hay nada que esperar aquí. Me fui, hice mi denuncia de fiscalía electoral, llevé todas las evidencias que tuviera, este, incluso se me decían, ¿y cómo hiciste para sacar esos videos? Pues, bueno, traía a mi bebé, ella fue la, la cómplice. y casualmente, pues, prácticamente, ni al mes, despiden a mi esposo, de Cruz Verde, Zapopan, de servicios médicos municipales. Y no tienes otra familia, sino también lo despiden, ¿verdad? A hoy que se apegar igual que tú. Bueno, sí, porque tiene base. No, pues tiene base. Y yo lo digo ahorita, si algo sucede con él, ya sabemos de dónde salió. Pero a ver, explícame una cosa, ¿por qué los compañeros, si ya tienes siete años trabajando, ¿por qué sigues con contratos? Es lo que no todos nos preguntamos. Eso es lo que dije al principio, esa es la manera de quitar la estabilidad, la verdad, aunque tengas tu base, de precarizarlo. ¿Qué opinas, Miguel, de este tema? Bueno, pues antes que nada, yo quiero expresarle mi reconocimiento, y felicitar a Kari, por, por este, atreverse a denunciar, y, y este, y sobre todo, este, pues no, no seguir el juego a estas nefastas políticas, no, hacen falta muchas Kari en el, en las dependencias, porque muchas veces, ya sea por, por el temor a la represión, este, o simplemente por, por también el, el, esa creencia de que esto no pueda trascender, no les puedes ganar al gobierno, pero, pero de verdad que sí, sí es muy importante que, que se sigan haciendo estas denuncias, un llamado especial a los, a todos los trabajadores, del ayuntamiento de Zapopan, que es con donde principalmente están operando, estos corruptos, este, emesistas, que ese es el emblema, debería ser su emblema de campaña, su logo, la corrupción, ¿no? Porque, si es, si, si es muy, este, injusto, pues, que los utilicen, para operar sus campañas, ¿no? Y este, y sobre todo, y lo peor es de que no les dan esa certeza, y principalmente este, este alcalde, Fabi Ruchis, se llama, perdón, no, es Fran Ye, perdón, a Fabi Ruchis, por confundirlo con este corrupto, la, el problema, aquí es muy delicado, pues, que, y si hacemos un llamado muy especial, también al comandante, como bien menciona, Cari, el comandante, este, Sergio, este coordinador intermunicipal, que nada más lo vemos en redes sociales, este señor, o sea, no es bueno para dar la cara, no lo vemos en operativos, no lo vemos visitando bases, nada más lo vemos tuiteando, o, este, este, ahí cortando cordoncitos, como los, los, los alcaldes, ¿no? Pero, le quedó muy grande, muy grande el paquete a este señor, este, no puede con, con una coordinación, mucho menos una coordinación intermunicipal, y en el caso particular de Bomberos Guadalajara, pues, también tenemos ahí al, a su, este, pues, el comandante Pulido, que también nos ha resuelto muchas cosas, entre tantas unidades, personal, equipo, y el tema tan importante, y no dejaremos de seguir denunciando las demandas, perdón, Guzmán. Ah, no, te decía, te comentaba que al final, igual, también es un agradecimiento, pues, siete años de ahí, es una carrera larga, y más como una mujer, con familia, casado con hijos, para que al final, este, pues, en ese caso, estás dando a la sociedad, estás apoyando a la gente, y que el patrón, o el jefe, o el comandante, por una cosa de partido político, te despida, es injusto, pues, lo que hace, pero al final sabemos que así lo hacen, en la institución civil del estado, la figura también de Yair hace lo mismo, amenaza, te somete, y si no te corre, entonces, esa parte también ya lo viví yo, tenemos que seguir saliendo bomberos, gente, que nos siga apoyando, y que estemos aventando una lucha, para, para qué, para al final, llegar a quitar a esos personajes, cómo es posible que en el estado, en este caso, Yair, ordene al director operativo, y al director general, que es este, Rondán, y Zavala, o sea, lo que dice Yair, es lo que se hace en la base, saca las unidades, saca a la gente, para campaña, para campaña, y para lo que él diga, porque él se mueve, él se mueve para donde él quiera, y él tiene carro oficial, moto oficial, pero este personaje, ¿quién es? porque tiene tanto poder, no es nadie, lo que pasa es que es un personaje, que se mete a la altura de, bueno, juega con los dos partidos, porque, perdón, diputados cisneros, creo que anda ahí con él, pero tengo evidencia, donde está también con Morena, entonces, tiene Morena, por un lado, y tiene MS por otro lado, entonces, es un chapulín, es un chapulín, es un trepador, y no sé, o si se hagan, o si no saben los partidos, que está trabajando con los dos partidos, la evidencia está, no sé si se pueden sacar, pero al final de cuentas, la evidencia está, y a lo que voy, crean luego el sindicato, hacen a Ricardo Cantero, como titular, lo manipulan, no quieren, manejan la gente, manejan las plazas, y pasa lo mismo, llevan seis años, cuatro años, cinco años, y con contratos, cuando la gente dice, a cierto tiempo, bueno, en el estado, en la federal, te manejas seis meses, con un día, ya tienes derecho a tu base, clasificada, entonces, no lo han hecho, ni en cinco, ni en seis años, ni lo que llevan ahí la gente, y si te sometes, otra, hasta donde sé, y los rumores corren, de la misma gente de la base, que ya ahí, metió mucha gente a trabajar, hay evidencias, fotos, y les cobra un porcentaje de nómina, y eso, los directores están de acuerdo, entonces, ahí la misma gente lo está diciendo, la misma gente está sacando la evidencia, entonces, al final de cuentas, sabrá Dios si sí o si no, pero al final, ellos están diciendo. Pero si hay muchos elementos, que podemos, hacen suponer, que hay corrupción, en protección civil del estado, siempre ha habido ahí. Yo tengo un dato, que en tiempos de Trinidad López Rivas, la protección civil, tenía recursos propios, casi por ocho millones de pesos al año, y hoy no tiene nada, ¿verdad? Hoy no hay nada. Nada en la cuenta de PC, pero en la cuenta de ellos, quién sabe. Y se rumora, que tienen un despacho privado, con prestan hombres, que hacen el trabajo, de protección civil del estado, y ellos cobran. Se rumora, no creo que suceda, yo no creo que sean capaces, de hacer eso estas personas, estos angelitos. Pero el asunto es, que es una política de estado, porque el primer asunto, que salta a la vista, es por qué les están dando nombramientos, si ya son plazas definitivas, por qué si sales de una academia, y te contratas, y pasas, o por qué te dan nombramientos. Tienes que tener un nombramiento, definitivo. Eso dice la ley. Entonces, se están sacando este asunto, para tener a los trabajadores, todos asustados, todos amedrentados, de que te vamos a renovar. No te llegó tu contrato. La verdad es que, digo, no todas, las de RH son así, pero yo las traigo atravesadas, porque son así, te sonríen, cómo estás, cómo va tu niño, y luego te apuñalan. ¿Qué crees? La base de PC está igual, la de RH, que es la misma, está trabajando como jefa de recursos humanos, y no tiene la plaza, o sea, no gana como tal, gana como otra plaza, y es la jefa. Imagínate cómo estamos. Le estarán desviando los recursos, pero bueno, hoy tenemos esta condición, nosotros queremos mandar desde esta trinchera, desde estos micrófonos, un mensaje a todos los bomberos, tienen una asignatura pendiente, tenemos que obligar a los nuevos gobernantes, a los que vayan a ser electos, que cambien las condiciones de los bomberos de raíz, es decir, que tengan nombramientos ya definitivos, que cumplan con la ley, en los municipios dicen que son tres años y medio, y un día y tienes derecho a tu plaza de base, pero cuando son de nueva creación, cuando no son de nueva creación, que son por ejemplo ustedes, que entraron en una academia, que entran y salen, tienen que ser desde el primer momento, porque ya pasaste todos los filtros, entonces, ¿para qué sirven? Y así están también los policías, no entiendo cómo le quieren apostar a la seguridad, cuando los policías también los traen por contratos, estás jugándose la vida, carajo, y no sabes si el siguiente mes vas a tener trabajo o no, es absurdo, es aberrante, es indignante lo que hacen los gobiernos emanados de MC, con todo respeto, nos fallaron a los trabajadores, no mejoró el asunto del tribunal, no mejoró el asunto de la junta local, y las condiciones en muchas dependencias públicas del estado, se precarizaron, se precarizaron, no se nos olvidó también, cómo han extorsionado a los trabajadores del centro penitenciario, de Puente Grande, cómo les quitaron el bono del servidor público a su director, cómo se los fregó, a todos les quitó el bono del servidor público, porque les dio un nuevo nombramiento, de algo administrativo, y entonces les dijo, ya no te reconozco toda la antigüedad que tenías, como si empezaran de cero, sea aberrante, pero estos son los funcionarios realmente que fueron constituyendo movimiento ciudadano, quiero decir también, en honor a la verdad, que no todos son así, pero una gran mayoría sí fueron así, desafortunadamente, algunos funcionarios de MC son buenos, algunos, los hemos estado buscando con lupa, pero la mayoría son así, exactamente así como lo pintó la compañera, y lo compitó Guzmán, y lo vimos en el video, así son los funcionarios, esa persona que despide al compañero Guzmán, y lo que despidió la compañera, tienen que tener responsabilidades directas, de abuso, de autoridad, porque la ley dice que ningún servidor público puede ser sancionado, si no es a través de un debido proceso, ¿dónde está el estado de derecho? ¿Ibas a comentar algo compañera? Sí, y bueno, dejos del tema de los despidos, también quiero abrir un apartado, para los que ganaron ya su demanda, y los reincorporaron, y que les están pidiendo que renuncien, perdón, a un alto porcentaje, para que puedan regresar a trabajar, si no, no se les va a pagar, así está el caso de mi compañero Camacho, que, pues otra vez, está fuera, de bomberos, ya había ganado su demanda, y le estaban exigiendo que, pues si quieres trabajar, pues renuncia a tu porcentaje, de los salarios caídos, ajá, de lo que ya habías ganado, y no se te va a pagar, hasta que no veamos esa firma, entonces, pues, ¿qué es lo que vamos a merecer? ¿Para qué queremos tribunales, que no nos dan sentencias, que se puedan cumplir? ¿Para qué las queremos? ¿Para colgarlas en la pared, ahí qué bonitas se ven? Ese es el problema que tenemos en Jalisco, y eso se va multiplicando, y multiplicando. Yo creo que aquí, una de las mejores ideas, bueno, yo pienso como bombero, ya que porque he estado yo también, en esa rama, pero hoy me sé, desde que agarró, desde que tiene poder aquí, ha sido lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, entonces al final, si llega Babilcán, de a cuanta transformación, y llega Morena, existe la posibilidad de que de ese cambio, porque, que nos resuelvan, que nos den esa estabilidad laboral, que tanto buscamos los servidores públicos, o sea, al final, yo creo mucho en la parte transformación. Pero va, perdón, va a depender, de nosotros. Sí, claro. De lo que decidamos, si todos nos ponemos de acuerdo, y defendemos nuestros derechos, nadie tiene por qué amedrentarnos, nadie tiene que estar obligado, a que tengas que seguir un partido político, y lleves fotos. Está sencillo el asunto, si fueran buenas partes patronales, no necesitas pedírselo a los trabajadores, la gente va, porque la gente, por naturaleza, es agradecida, pero los patean, los humillan, les quitan sus prestaciones, y quieren que vayan a apoyarlos, los que tuvieran de síndrome de Estocolmo, Miguel. Además, este, de todas estas manifestaciones, que están expresando los compañeros, y que nosotros hemos estado denunciando, ya durante bastante tiempo, pero tendremos que seguirlo haciendo, hasta que se entienda, se cree esa conciencia a los trabajadores, porque de verdad que, este, como decían los hermanos Flores, Magón, y no nos cansaremos, que, pues, los bomberos tienen más necesidad, de dignidad, que de pan también, entonces, de verdad que sí es indignante, para los bomberos, ver, enfrentarse a su triste realidad, cada vez más bomberos se pensionan, y ven, su vida frustrada, porque no tuvieron esa posibilidad, del escalafón, y tenemos estos titulares, un comandante Sergio, un comandante Pulido, el doctor, Carvajal, híjoles, que no, que de verdad que tal parece ser, que nunca se pusieron, nunca tuvieron esa camiseta, de, de, puesta del bombero, no, porque se necesita más que, mucho más que, este, ahora sí que, ganas de, de llegar al, de ambición, se necesita de verdad que, integridad, integridad, sobre todo, la vocación de servicio, es lo principal, para hacer, para tener, este trabajo, y no es posible, que estos, que estos titulares, se les olvida todo eso, entonces hacemos, seguimos haciendo estos llamados, estas denuncias, y, y ojalá y nos, nos responda, y seguiremos apoyando aquí a la compañera, al compañero Guzmán, ¿no? a tres minutos de terminar el programa, yo quiero felicitar a la compañera, porque yo he visto, que hay una especie de enfermedad, con los bomberos, y de protección, son cobardes, perdón, son muy valientes, para arriesgar la vida, por los ciudadanos, eso se lo reconocemos, pero a la hora de defender, sus derechos, por amor de Dios, se acobardan, se aplanan, aceptan los abusos, de sus jefes, de sus titulares, y aceptan esto, como una situación, que no puede cambiar, por eso, no todos, no, estamos diciendo una generalidad, y ustedes lo ven, es una generalidad, de las compañeras, ahí en Zapopan, por lo que nos platicó la compañera, ¿cuántos se atreven a decir, yo no voy? son los dos, ahí está, ¿de cuántos? ¿cuántos tuvieron la dignidad, decir, yo no voy, porque no quiero hacerlo, porque es mi derecho, decir no? esa es dignidad, esa es congruencia, ¿cuántos tuvieron esa dignidad? compañeros bomberos, de Zapopan, de Protección Civil del Estado, aquí está el ejemplo, veanla, la niña bombero, pero tiene integridad, eso es lo importante, tiene integridad, y la integridad, no se vende compañera, te dijo, no voy, porque no me interesa, y porque no me contrataron, para eso, entonces, ahí está el ejemplo, si se puede, hay que defendernos, hay que cambiar las cosas, y hay que empezar a proponer, un cambio sustantivo, en las condiciones, de los bomberos, y de los policías también, porque son partes, yo creo que la clase, más explotada, porque no tienen ningún derecho, ellos, ningún derecho, ni siquiera se les reconoce, como relaciones laborales, son relaciones administrativas, o no sé qué cosa, entonces, tenemos dos minutos, para despedirte, conclusiones, Miguel, perdón, no, este, pues antes de nada, agradezarle a todos, así que nos están viendo, a la gente, a los bomberos, a los estatistas, a los servidores públicos, toda la gente, y pues pedirles, que nos apoyen, y que apoyen, no tanto a nosotros, sino a ustedes mismos, pues que al final, se den el, el hecho de leer, o documentarse, para que puedan defender, sus derechos, con una ley en la mano, y con eso, más que suficiente, recuerden que si no hay, tropa, pues no hay jefe, entonces al final de cuentas, si nosotros nos unimos, el jefe no va a poder hacer nada, entonces, igual lo reitero, pues muchas felicidades, y que te animaste, y estamos aquí, para lo que se ofrezca, compañera, gracias, yo solamente quiero terminar, con que, hay que defender nuestros derechos, hay que defender lo que es propio, lo que nos merecemos, la dignidad que nos han quitado, y que hemos permitido, que nos quiten, para que las futuras generaciones, que se están preparando, entren con vocación, con amor, y con dignidad, bueno, pues ahora sí que, seguir haciendo este llamado, y la invitación, para que nos sigan, apoyando, todos los, los seguidores, de estas emisiones, de TV Subversión, y sobre todo, un mensaje, pues para los, a los compañeros, perdón, de la coordinación de bomberos, y bomberos en general, que ninguna lucha, compañeros, ninguna lucha, ningún logro, ninguna conquista, se ha logrado de rodillas, o nos organizamos, o nos van a seguir jodiendo, entonces, y todo el apoyo aquí, a mi compañera Karina. Bueno, pues gracias, buenas tardes, buen fin de semana, en Jalisco, huele el cambio ya, buenas tardes. 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 Buenas tardes.